Señora Kocha, esto de las esclavas sexuales de Gaddafi era hasta ahora un mito. ¿Cómo fue posible que el dictador lograra ocultar durante 40 años sus perversiones sexuales? ¿Y cuáles serían estos métodos que usaba según los relatos que usted pudo constatar? Él tenía mucha complicidad, por supuesto. El sexo y la violación son completamente tabú en Libia, así que nadie podía hablar de eso. Y acuérdense que estábamos en una dictadura, había personas que delataban, había espías. Los vecinos tenían miedo de sus vecinos. Nadie hablaba de ese tipo de cosas. Cuando sabían algo, los padres no podían hablar de eso a otras personas. No podían ir a la policía porque la policía estaba bajo las órdenes de Gaddafi. No existía justicia. Todo el sistema judicial estaba bajo las órdenes de Gaddafi, así que no existía la posibilidad de poner una queja o una demanda. La propia mujer, para ella, era un tal deshonor que era imposible decírselo a sus hermanos o a su madre. Era una pena general. Cuando algo así se sabía, las personas hubieran preferido escapar de su pueblo para no enfrentar esa vergüenza. Así que es completamente imposible expresarse. Y también pienso que existían cómplices que querían o estaban buscando ventajas y querían ir por delante de los deseos de Gaddafi. Y él era un dictador, hacía absolutamente lo que quería. Él disponía de las personas como prefería. Sus cómplices estaban en la policía, en la armada, pero también dentro del grupo diplomático. Era toda una red de personas que colaboraba con él, que le llevaba a esas mujeres, a esas niñas de diferentes países de África, pero también de Europa. Y eso quiere decir que los servicios diplomáticos, que también estaban bajo sus órdenes, le servían como cómplices. Hay muchas cosas que no fueron dichas de manera general y es bastante curioso. Sería muy interesante saber qué sabían exactamente los servicios secretos, los servicios de espionaje de los diferentes países. Yo pienso que muchos diplomáticos extranjeros sabían una parte de la verdad. No todo. Nadie podía saber la violencia de Suharem. Nadie podía saber hasta dónde llegaba su moral. No se conocía su apetito sexual depredador. Él era un dictador absoluto. Pero creo que no sabíamos todas esas cosas. Hasta dónde podía llegar esa violencia. Tampoco sabíamos hasta qué punto el sexo fue para él un arma de poder, para dominar completamente a su oposición, incluso para dominar a algunos de sus ministros, para dominar a los jefes de Estado extranjeros. Él quería tener esa dominación sobre ellos y trataba de atacarse a sus hijas o a sus esposas. Y era una obsesión para él, para poder tener poder y dominación sobre los hombres. Y para hacerlo, atacaba a sus mujeres. Vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos en esta entrevista con Anique Cochard, la periodista francesa que escribió el libro Las presas en el harem de Gaddafi. Revela los vejámenes y las violaciones a las que el dictador sometía a las mujeres que hacían parte de su régimen. Ya volvemos. Seguimos en La Noche. El testimonio de Soraya, registrado por Anique Cochard, en su libro Las presas, el harem de Gaddafi, trajo el recuerdo del pasado 20 de octubre de 2011. Ese día Gaddafi resultó herido en Misrata. Los rebeldes lo tomaron, lo arrastraron y lo sodomizaron. Al parecer fue un acto de venganza por las mujeres que fueron sometidas por el sátrapa. Estas imágenes de la captura y posterior muerte del dictador libio Muammar al-Gaddafi fueron el cierre de uno de los capítulos más violentos de la llamada Primavera Árabe. También son imágenes cargadas de simbolismo. Era el mismo pueblo que con las armas en la mano tomaba justicia por su cuenta. Para el momento de su muerte, Gaddafi completaba 42 años en el poder. En la confusión tras su captura, los rebeldes relataron que Gaddafi fue sodomizado, en lo que al parecer fue un acto de venganza de los hombres por los abusos sexuales cometidos contra sus mujeres. Relatos que recoge el libro Las presas, el harem de Gaddafi, de la periodista francesa Anique Cochard. Las mujeres violadas y hechas esclavas sexuales por el sátrapa libio pasaban a pertenecer al grupo de amazonas, unas 200 mujeres, en su mayoría vírgenes, que integraban la guardia personal de Gaddafi. Son pocas las imágenes de las amazonas, pero la prensa internacional pudo registrarlas en los viajes internacionales de Gaddafi. Eran mujeres de diferentes tipologías. Habían mujeres esbeltas y de pelo claro. Otras más acuerpadas, con ojos expresivos, típicos de la mujer árabe. Eran variados los gustos del sátrapa, como puede verse en esta imagen de las amazonas en formación. Ahora la historia de estas mujeres sometidas a la esclavitud sexual temen por su vida. Se esconden de su familia y de sus seres queridos por vergüenza y esperan cambiar de vida y olvidar que fueron sometidas por el asesinado dictador libio. Continuamos en esta entrevista con la escritora francesa y autora del libro Las presas, Anique Cochard. A propósito de lo que está revelando en su libro, señora Cochard, el hecho de que Gaddafi violara a mujeres conllevó a que los hombres se levantaran en armas y quisieran derrocarlo. Existían muchos motivos para querer matar a Gaddafi. Existía opresión por todas partes. No existía la posibilidad de la libertad de expresarse. Había muchos problemas económicos. Yo pienso que la sociedad ya estaba al borde de la explosión y la revolución árabe llegó en primer lugar a Libia. Así que había muchas razones para querer atacar a Gaddafi. Pero entre la rabia, sobre todo de los combatientes de la ciudad de Misrata, existía la necesidad o el deseo de vengar a sus mujeres, que fueron violadas durante la revolución, porque hubo muchas violaciones. Porque, como lo dije antes, era una verdadera arma de guerra. Esto fue preparado por Gaddafi y tenemos pruebas de que se le entregaba a Viagra a los miembros de la Armada. Yo incluso tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los violadores dentro de las prisiones. Así que es un hecho, una realidad. Pero existían muchos rencores que venían de antes. Pero cuando no se podía expresar esto de manera libre, porque era imposible en una familia hablar de este tipo de problemas y sobre todo de las violaciones de Gaddafi. La violación como un arma de guerra, ya lo comentaba usted. Pero profundicemos en esto. ¿Cómo era que Gaddafi utilizaba la violación contra su propio círculo, contra sus ministros diplomáticos? Era una obsesión del cotidiano. Gaddafi quería mujeres, y a veces también hombres, de hecho, porque eso también era un tabú. Pero él practicaba también la homosexualidad. Así que tenía presas femeninas, pero también presas masculinas. O sea, él quería comer, por decirlo así, todo el día. Y esas son las presas que constituían su harem. Las mujeres llegaban a él todos los días. Las escogía en los colegios, en las universidades, en las fiestas de matrimonio, en las fiestas de tribu, entre los revolucionarios, en todas partes. Cualquier persona que le gustara, incluso las podía escoger viendo un video de matrimonio. Podían ser esposas de militares. Él escuchaba que había una fiesta de matrimonio en alguna parte, y veía el video. Y si le gustaba la mujer, enviaba a sus guardias en una misión, para que fueran hasta el domicilio de esa pareja. Y enviaba un carro para que la buscara. O sea, todo lo interesaba. Y yo tuve la oportunidad de reunirme con dos de sus primos, personas muy cercanas a él, que al principio no querían hablar y que me contaban cómo tenían mucho miedo. Ellos encerraban a sus mujeres para que nunca tuvieran la oportunidad de verse con Gaddafi. Y otro confesó que había logrado hacer escapar a su mujer. Eran las mujeres de sus ministros, las mujeres de sus diplomáticos, incluso las mujeres de sus primos, que de hecho tenían mucho poder y estaban en posiciones muy importantes. Pero ocurrió que, por ejemplo, un primo o un militar entrara en la revolución al enterarse de que Gaddafi había violado a su mujer y que hubiera tenido ganas de vengarse de Gaddafi. Estaba ese combate vengativo. Y esto siempre ocurría de una manera atroz. Existieron videos que circularon por internet donde se mostraban los asesinatos de muchos de esos hombres que habían tratado de matar a Gaddafi como venganza por las violaciones que él había cometido. Y, por ejemplo, había videos en los que se veía como amarraban las manos y pies de uno de esos opositores de Gaddafi a dos carros y el carro arrancaba. Y así era como trataban a los traidores. ¿Usted cree que estas violaciones hicieron que la muerte de Gaddafi fuera tan violenta como vimos? ¿Cree que fue una venganza? No, no es solamente por eso. Al final de una revolución había tanto rencor por parte de todo el pueblo de los soldados de Mizrata porque fueron ellos quienes tuvieron una Gaddafi en el último momento. Pero estaba todo este ambiente de violencia por todas partes. Estaba el odio que venía de todas partes. Así que no todo tenía que ver con sus historias de violación. Hay otras teorías que circulan sobre la muerte de Gaddafi. Todavía no tenemos una certeza y existen diferentes explicaciones posibles. Pero algo ocurrió que fue muy emblemático y que no es fácil contar. Y eso está dentro de los videos. En los principales videos de propaganda sobre su muerte. En el momento de su captura, cuando Gaddafi es llevado en el desierto, uno de los combatientes lo lleva al grupo de los rebeldes y él pone su arma en el piso, toma un objeto y lo introduce por el ano de Gaddafi. El violador es violado. Y es algo bastante difícil de hablar de eso, pero eso ocurrió y existe. Pero nadie se atrevía a hablar de eso, pero fue bastante emblemático de lo que hizo. Y eso me lo dijo un abogado de Misrata. El violador fue violado. Señora Koshay, ¿en estas prácticas sexuales del señor Gaddafi había también menores de edad involucrados? ¿Fueron víctimas de violaciones? Me dicen que sí. Esta entrevista con Soraya que me cuenta en detalles porque es un verdadero documento. No quité ni puse absolutamente nada. Dejé el documento tal y como ella me lo dictó. Y creo que es un testimonio extremadamente importante que servirá para que esto llegue a la Corte Penal Internacional para los criminales de Libia. Esta pequeña mujer acababa de cumplir 15 años y cuando fue tomada en la escuela acababa de cumplir solo 13.